Música ¿Estás, Miriam? Sabes donde estamos. Museo de Arte de Filadelfia. Por donde acá, el amigo Balboa. Se lo tienen allá. Aquí está en la Chaco. Donde recién estaba. Ahora voy a subir, todo por la costalera que está en arriba, no voy a poder caminar más por todo el día. ¡Lo estás logrando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!